El 80% de la población mexicana está vacunada contra COVID-19, aseguró Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Nacional. Añadió que además del avance de la inmunización contra coronavirus, lo que está salvando al mundo de una pandemia aún más devastadora es la investigación científica, porque es el único ámbito en el que ha habido una cooperación verdadera. Al inaugurar el 50 Congreso Mexicano de Reumatología 2022, el funcionario federal señaló que la emergencia sanitaria provocó como respuesta un movimiento biotecnológico a nivel global que puso a prueba la capacidad de innovación científica en todo el mundo.